Vamos a ponerles una canción mientras ellos se mueren, para que puedan morir en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Creo que ya me conoce. Debo cambiarme el nombre otra vez. Debe ser eso. Ahora cada vez que entre en una partida verán que mi nombre es indetectable. Ok, Bombini. Hoy sí llegaremos juntos a un lugar más seguro, más cálido, más lindo. Pero primero adelántate. ¡Sálvame! ¡Corre, Bombini! ¿Qué haces? ¡Sin de iru! ¡No, Bombini! ¿Por qué lo prendes? ¡Estás tú loco! ¡Estoy muy loco! ¡Por Dios, Rochelle! ¡Eres un desperdicio de vida! ¿Cómo no sabes jugar un juego con cuatro teclas y un puto mouse? ¿En serio no puedes hacer tanto? ¿Cómo te atreves a morir tan rápido? Yo de tu madre te hubiera abortado. Nada, es broma, te queremos. Ok, somos cuatro contra dos. Bueno, dos contra cuatro. Ok, bro. ¿Me quieres matar? Si no, yo lo hago primero. ¡Ven aquí! ¡Ahí te mueras por nazi! Espero que me estés dando de casualidad. Lo siento. Pero no puedes contra el líder. El líder de la manada. Ok, creo que ya se estaban esperando para que alguien entrara y... Dos mil años más tarde. El superviviente no puede. ¿Cuándo eres tu pro? ¡Tú pro! ¡Por Dios, no puedes! ¡Ana m***! ¡Todo, vámonos! Necesito un arma. ¡Cuerpo, cuerpo! ¡No! ¡Viene un...! ¡Ahora sí! Esperen, esperen un rato. Solo unos 10 segundos. ¡Vamos! ¡A la m*** a todo! ¡Quémenlos los... ¡Vamos! ¡Quémenlos! ¡Que no se escape ninguno! ¡Ya llegamos! ¡Cúbranme la espalda! ¿Dónde están? ¡No los oigo! ¡Me han dicho con la droga! ¡Que te han dicho! ¡Así se llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siento que voy al cielo! ¡Woo! ¡Literal! Acabamos de entrar recién. Ok, hay que dominar la partida. ¡Wiii! ¡Qué bravo! Ok, ahora voy a demostrarles cómo se juega en verdad una partida pública. Tienes que irte. No importa lo que suceda. No importa que le sigan los zombies. No importa los vómitos. Solamente corre. Es lo más importante en este juego. Tenemos que correr como nunca hemos corrido en nuestra vida. Por encima de los carros, obviamente. Ahora te subes encima de la baranda. ¡Perfecto! ¡No esperes a nadie! ¡Coge la guitarra de Lolo! Posiblemente tengas un Team Noob. No importa. Tú eres el más pro de todo el equipo. ¡Qué bien! Los vómitos yo me los como todos los días. Antes, por el desayuno. Y después... ¡No! ¡No! ¡Qué mierda he dicho! Puedan que te sigan, pero no te podrán alcanzar. Simplemente tendrás que avanzar. Con Bombini, claramente. Te quieren... ¡Eres una vergüenza, un m***o! ¡Corre, Lomito! ¡Huyé! ¿Quieres ver quién gana, hijo de p***? Apenas acabo de entrar y me recibes así. Ahí, a la esquina. A la otra que me quiera disparar. Te la vas a ver conmigo. ¡No, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, qué carajo! ¡P***, no, 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 no! ¡Está huevado! ¡P***, no, 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 no! ¡No quiero! ¡Pedazo de bastardo! ¡P*** virgen jugando todo el puto día este puto juego! Hay que preguntarnos toda la vida por qué lo tiraron. ¡P***, mares no ven, acaso! ¡Qué buen baile! ¡P***, que bien! ¡P***, eres tú, un elbón! ¡La gente no se puede! Si pierden una partida, ríanse. ¿Para qué amargarse? ¡Ey, qué tal? Soy Mishifu. Y bueno, el día de hoy, pues, quisiera... Quisiera agradecer a todas esas personas que están apoyando todos los días a este canal porque estoy a punto de morir y no me jodas porque no sé qué hacer. ¡Hula, hula, hula! Y bueno, quisiera agradecer a todas esas personas que apoyan los videos que subo constantemente al canal y comparten sobre todo porque es algo raro como el canal ha crecido de la manera tan rápida. En menos de unos cuantos meses ya hemos conseguido ahora 50.000 suscriptores y es increíble. Bueno, esto lo estoy grabando cuando tenemos 49.000... Aunque varias personas se quejen de cómo va YouTube, de que no notifica, pues la verdad es más que todo. Creo que el público y ver este público que tengo, que ustedes siempre van a apoyar cualquier video que subo y aunque YouTube no les notifique, van a revisar el canal, es lo más genial. Muchas gracias a todas esas personas que también hicieron dibujos, hacen memes, hacen todo lo del grupo y pues la verdad que animan bastante mi día y es como que la motivación que también me dan ustedes para seguir subiendo. Es un apoyo mutuo que nos damos, ustedes se alegran con lo que yo hago y yo me alegro con lo que ustedes responden, tal vez con memes, un comentario o aunque no pidan likes, la verdad, ustedes siguen apoyando y es como que no importa que no los pida, igual siguen estando ahí. Ustedes aprecian los videos, se ve increíble el apoyo. Esto es entrar a la partida de estar al borde de la muerte, no jodan, en serio. Vamos, vamos a proteger a estos tipos. ¿Y dónde está Rochelle? Vamos juntos, bro. No. Hay veces en las que tienes que ver atrás y decir. Fallé, coach, ayúdame. ¿Qué es esto? ¡Lol! Me voy a ir corriendo, no sé lo que está ocurriendo en esta partida, creo que es una de estas con mutaciones raras, mezclas raras que cambian la forma del juego. ¡¿Qué?! A continuación, la mejor widget del año, solo para ustedes en exclusiva en el canal de Michifu2017XD. ¡Vamos, ve a por ellos, chiquilla! ¡Huye de mi baby! ¡Esa es mi lady, vamos! ¡Demuestra! ¿Quién es la reina? ¡Dale! ¡Qué pende! ¿Viste esa puntería? ¡Te la creo, viste! ¡Vamos! ¡Esa es mi witch! ¡Esa es mi niña! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Alcanza! ¡Llega! ¡Nani! ¿Qué mierda haces? ¿Por qué te subes a la casa? ¡Bajo de nuevo! Ahora sí, esa oportunidad va a llegar. ¡Mujeres! ¡Lo que nos pierda podemos! Y bueno, gente, antes de terminar el video, quiero que disfruten conmigo este momento. Estoy justo editando y justo veo esta hermosa cifra. Bueno, he estado acá un buen ratito, pero... Y quisiera que ustedes disfruten conmigo. ¡Wow! ¡Qué proporción! Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya disfrutado al máximo. Ya saben lo que voy a decir. Soy Mishifu. Mis redes están abajo en la descripción. Sin más ni menos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!